Hola a todos, en este reto vais a aprender cómo extraer ADN con material que tenéis en la cocina de vuestra casa. ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico. Es el material genético que contiene la información de cómo va a ser un ser vivo y está en todas las células. Podríamos decir que son los planos que determinan cómo será cada individuo. Los materiales que vamos a utilizar son la muestra en la que vamos a extraer el ADN, en este caso es kiwi, un cuchillo, una cuchara, tenedor, un colador, un bol, un poco de agua, sal, detergente de lavavajillas y alcohol. Lo primero que voy a hacer, ya veis que tengo el kiwi pelado, lo voy a trocear y hacer una especie de puré para conseguir tener las células libres. Ahora voy a mezclar 100 ml de agua con una cucharadita de sal. Y lo voy a mezclar aquí que tengo un poquito de lavavajillas. Lo voy a echar con cuidado porque no quiero que se me forme mucha espuma o burbujas. Con el lavavajillas lo que vamos a conseguir es romper la membrana del núcleo y tener el ADN libre. Vamos a mezclarlo con nuestro puré de kiwi. Y voy a aplastar un poquito más y mezclarlo todo muy bien. Lo voy a colar porque hay muchos grumos. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. ¡Gracias! Aquí en teoría tenemos las células ya rotas con el ADN libre y para conseguir ver el ADN lo que vamos a hacer es echar alcohol que está muy frío, lo he tenido varios días en la nevera, deslizándose por la pared del tubo de manera que el alcohol al ser menos denso se colocará en la parte superior, el puré de kiwi en la parte inferior y si lo hemos hecho bien debería aparecer una interfase blanquecina que es nuestro ADN. No sé si se puede ver pero yo sí que lo veo. Toda esa parte blanca que está ahí flotando es el ADN. Para superar el reto tenéis que realizar una extracción de ADN en casa y enviarme la foto como siempre a través de la plataforma Moodle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!